Los Soles Negros Los Soles Negros es una película que es una cartografía del terror en México que intenta hablar de o dar voz a las víctimas del país desde los años 68 hasta hoy. Es un viaje en diferentes mundos de terror. Y la película hace este viaje en diferentes lugares del país. Este es el lugar donde la encontraron a mi hija. Nunca han hecho una investigación seria. Yo me pregunto por qué hice esa película. Porque no fue una decisión fácil. Lo que me convencí fue de ver los rostros de las víctimas. Me dije que quería que siga la memoria de esas personas que me parece que en México es como si no existen. He tenido la idea hace 20 años de tratar de los homicidios cuando la primera vez escuché sobre los casos de asesinatos de mujeres en el norte. Pero 15 años después he leído el libro de Sergio y realmente sí fue un detonador. Pero gracias a ellos y a ellas, a esos activistas familiares desaparecidos que viven en los lugares, nos aportan muchísimo de ayuda. Han caído muchas madres que andan buscando a sus hijos. Cuando subes, se siente bonito. Gobierno de México Juan Carlos Gracias por ver a la música. Coco